muy buenas gente de youtube estamos aquí un nuevo video para ganar este aurel hola hola estamos jugando slapio oh toma lo matamos oh no vamos a volver aquí que lo mataría yo chon chon lo remato oh te remata más que la rosa aurel 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 ese es el que la juana hace mucho maten y odio y no buscan ni si no maten si pero creo que no van a matar huevo cajate no no ya que sabe como se jugaban slapio se trata hay que tirar de youtube se trata y la pegas con esta bolita justo en la cara como maté todo dios acá está uno que llama no saben lo que no saben leer se llama pene bueno aquí alguien está matando y la pegan en este carito en esta carita con esta bolita hay un gigante hay un gigante lo mato lo mata o lo muere hoy maten luchemos wow te rematarlo me la mata no se de un golpe ya que sabe como se juega uno se juega y la pegas aquí justo en la carita esta verde eh mueren con esa bola que tenéis corregando no piensen más oh dios milo llegó al top 4 ganado mentira tenéis que llevar al top 1 como mato ese o la que hace se me da igual el perro va a estar en el pájaro te mato un pájaro 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 ahí está bonita la tienes que matar mira, mira, ahí está la viejita está alto puro mira, fíjate, fíjate ahí, fíjate esta viejita ah, no ha quedado, bah... ah, no queda batería ben que, 377 no debo la polvo aquí no hay cara, la llorita no reba estoy aquí con matías pién ymano oh veseta se fue porque Ramayro cree porque me gusta el as duplicate no me mate or conna memang oh, gole Mátalo, mátalo pájaro Yo que lo mate Porque te va a matar Bueno, ¿le ha gustado el video? Porque ahora si quieren más videos como estos Bueno, chao Chao, gentecitas Ah, ¿por qué te confiaste a mí? No